nuevamente el sistema de drenajes fue insuficiente ante una copiosa lluvia que en cuestión de horas paralizó las principales avenidas el parque infantil pasos desniveles colonias completas el seguro social y muchos puntos más quedaron incomunicados como normalmente lo hacemos incluso en algunas escuelas de nivel básico fueron suspendidas las clases hoy y el día de mañana protección civil o mapas y trabajadores del ayuntamiento de cajeme redoblan esfuerzos para ayudar a que el agua tome su curso y posteriormente se enfocarán en limpiar canales drenes alcantarillas y tuberías ya que se pronostican más lluvias de igual o mayor intensidad en la región por otra parte fernando alberto morales gándara director del parque infantil informó que con ayuda de bombas hidráulicas trabajarán sin descanso para desfogar el agua del área de los juegos mecánicos y zoológico donde se desconoce hasta el momento si hay pérdidas de animales ya que se encuentran con más de un metro de agua y se tiene que entrar en lancha para noticias monitor alfonso pliego